Hola, ¿qué tal? A todos los amigos de Happy FM. Hoy está con nosotros Porta, aquí en Happy FM, en Interactiva, y vamos a charlar unos minutitos con él para todos los que estáis ahí en el canal de YouTube. Porta, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí, contento, haciendo pruebas. Oye, cuéntanos, ¿qué vamos a poder encontrar en este nuevo disco en Reset, para todos los que nos estén viendo? Pues un poco mi esencia de siempre, ¿no? Sentimientos, emociones, quejas, críticas, de todo un poco. Es un disco muy variado, colaboro también con gente, sobre todo mis amigos, gente cercana, y ya te digo, un disco muy variado, muy Porta, muy lo de siempre, es mi reinicio. Es como volver a las maquetas, pero con todo lo que aprendí hasta ahora. Oye, en Happy FM además estamos pegados a las redes sociales, hemos visto que están esperando a la entrevista desde Argentina, desde México, lógicamente aquí también en España. ¿Qué mensaje les puedes mandar a todos los que están esperando para escucharte, para verte, para poder disfrutar de los conciertos? Pues eso, que realmente mensaje les puedo dar poco, lo único que tengo para darles es un agradecimiento enorme porque la verdad es que me siguen allá donde voy, me dan un apoyo enorme y me gusta el poder compartir con ellos pues todo lo que hago, ¿no? Pues para eso las redes sociales, para poder contactar con ellos y poder darles consejos y todo eso. Tengo Fornspring, tengo de todo, o sea, Twitter, Facebook, MySpace, aunque esté medio muerto. Vamos, no te falta de nada. Por cierto, que hablando de conciertos, hay una cosa muy importante que contar y es que vas a participar en U18, que yo creo que lo mejor de este festival es que pueden acceder personas de todas las edades. Yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Exacto, puede entrar quien sea, desde chavalines así hasta así, da igual, no importan las edades, no importa nada, la verdad. Entonces puede entrar quien sea en facebook.com.u18, ahí podéis ver, comprar las entradas, podéis... Yo os invito a todos, os lo vais a pasar muy bien, mucha caña, mucha caña en el bolo, mucho rap, aparte vamos a tocar lo que te decía antes, desde sentimientos hasta temas traya, vamos a hacer que la gente pase por diferentes estados de ánimo y vamos a llevar también una puesta de escena distinto de lo habitual en el rap. Entonces, estáis invitados a verlo, no podéis faltar. Bueno, pues hoy está aquí Porta con nosotros para presentarnos Reset, no os lo perdáis aquí en Happy FM, Porta, gracias. A vosotros. Chao.